Muy buenas a todos, lo que sea nada, bienvenidos aquí otra vez a Plague del Innocence, amigos, 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 por favor dadle like, suscribíos si queréis más videos como este, por favor. No, no voy a... ¿no? Por cierto, espero que os guste mucho, mucho, mucho las... La parte de la que básicamente hago, pues eso, nuevas portaditas, nuevas portaditas, porque vuelvo ahí con mejor que con otro tipo de cosas, está mejor estas portadas, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, más así llaman más la atención, podéis llamarlo a Clickbait, pero... Ah, en serio, ¿no me va a dejar investigar? ¿Dónde es? Antes de abrir esa puerta, y a ver, aquí... Vamos, Roderick está esperando por mí. ¿Qué va a hacer, Roderick? Ni que fuera tu... ¿Eh? ¿Avisar algo? No es un guarda de Inquisición, pero al menos estaré capaz de continuar entrenando. Vamos a pegarle puñetazos... Roderick es más bruto que un arabo. Es caliente. Ah, claro, está húmedo. Sí, húmedo. No, las húmedas... Es como interrumpir una conversación. Esta es la primera vez que lo he visto aquí. A ver, cae aquí... ¡Anda, sufre! ¿Qué hace ahí tirado azufre? Eso me pregunto yo. Es como que lo ponen por alguna razón, ¿no? Dices, mmmm, hay un combate fuerte. ¿Para este peligroso? A lo mejor no lo es. Venga. Anda. Aquí puedo mejorar herramientas. Y esto no podemos abrirlo. El segundo Roderick. Podemos mejorarlo, ¿no? Ah, sí. Venga. Ay, Amicia. Espero que esto luego tenga recompensa, ¿no? Algo así. ¿Dónde se ha ido... Roderick? Ah, vale. Mmm. Ah, aquí es donde está, vamos. El... Le hechazo de un brush. Y se baja por aquí. Ah, mira. Si es que, ¿ves? Hay cosas que tienes que investigar. Hay cosas que tienes que investigar, ¿sí? Por si acaso se te olvida de algo. Eh, que igual. O necesitas algo. Lo cual no sabes si vas a necesitar o no. O si. Ay, perdón. Es que acabo de comer. Es que acabo de comer. ¡Hola! Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy. Qué altura, eh. Venga. Corre, venga. Amicia. Mueve. Ojo, no tengo nada. ¿Por dónde se baja? Ah, vale. Para aquí. Amicia. Come and see this. You'll like it. I'm a fresco. It's... It's strangely familiar. Hmm. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And... What is it telling us then? I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Sit down. Amicia. Come quickly. It's Hugo. I'm coming. Meet me. I'll call you. Come on. Come on. Bye, bye. There's us. I'm here, Lucas. Quickly. Hugo. Please. What's wrong to you? What's wrong to you? What's wrong to you? It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I'm feeling it. I'm feeling it. I'm feeling it. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. It needs to be a laboratory. no sé qué comentar sobre eso bueno sólo sabemos que lo podemos hacer mucho por él por él ahora sólo que la macro está aumentando bueno se te ve vivo hijo detenerada Esos bastidores querían que les diga dónde era su hijo de su hijo, así que... Ellos la asesinaron. Y escuché su nombre. ¿Qué? Beatriz Stowell. La madre está viviendo. Ella está viviendo. Ella está viviendo. Ustedes conseguiste salir de Arthur. Esto no fue simple. Cierre en mí. Así que podrías... Llegarlo. No era nada. Ella... Ella es demasiado importante para el gran inquisitor. Ya... ¿Mi madre está viva? No sé... No sé si me... No, si ella lo sabe. Mmm... ¡Oh no! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué sabe! ¡Por favor! Bueno... Y así Es solo, bueno, básicamente Todo lo que queda Y a saber si me salta Alguna cosa, eh, porque Ni idea No nos dicen No nos dicen Ni siquiera sé cuantos capítulos hay Alguien lo sabe Venga, cárgate pantalla Puedo buscarlo si eso Wow, ahora se ha cargado Sí, ya hemos llegado, sí Oh, sí Va a ser muy raro Para mí A ver, cuantos capítulos hay No, sí, no No es como que lo ponga O sí A lo mejor sí, ¿no? Estoy buscando, eh O bueno O sí, está bien, no sé Bueno, igualmente A lo mejor, yo que sé Cuántos capítulos serán Muchas, muchos, muchos capítulos Quitan unos cuantos más, o sea A saber cuántos Venga, vamos A lo mejor No le puedo cruzar de otra manera O por aquí Que saber si hay ratas Seguro Seguro que hay muchas ratas Ya las oigo Ya las oigo Ya sabía yo Si es que no No hay capítulos En los que no haya ratas A lo mejor es ¿Qué cojón? ¿Qué cojón? ¿Qué cojón? A lo mejor es El epizanguis A lo mejor es El epizanguis Si no ¿Si no? Su compartimento no es que sea muy normal A ver Vamos a lo mejor por aquí Venga, Lucas Se forman las huellas en... ¿No? Sí A lo mejor no mucho, pero... La intención está ahí, ¿no? O es que hay aquí algo, ¿no? Ah, no, es una run No puedo cruzar eso aquí No O sea, sí Ah, vale, ya la veo Igualmente Este es un Ala A ver, no puedo... No Ok A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Que aquí no hay nada ¿Dónde están las puertas? ¿Qué puertas? ¿Sí, no? Lundin ¿No? ¿No? Dejamos a usar para llegar a la cruz de la cruz Buena idea Lo haré Tengo un punto claro Si te puedes volver Dile a mi Dile a mi Cuando estás listo Gracias. Ah, vale, es que voy a fallar. Ok. Mira. Ya sé, ahora, joder, se había dado al uno. Ahora. Venga, corre. ¿Dónde está el de correr? Ahí está. Vamos a jugar a la otra vez. 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 No. No sé cómo hacer. No sé cómo hacerlo. Vamos a jugar a la otra vez. 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 A ver Si no Te podría ayudar Oh bueno ¿Qué me dice? ¿Dónde está? ¿Qué? Se va a merecer Seguramente No es como que le vaya a salvar por Mmm Ahí hay algo Para encender No No tengo áncora No sé, no tengo áncora Ok Ahora, venga Y se a comer aquí Say it out Nah, me sirve la luz Lo que no me sirve es ser ¿Por qué debería perdonarte? ¿Eh? Mira Chema lo pierdas Espérate Es lo que dijisteis a uno de ellos Así nos quitamos enemigos Mira el lado positivo Lucas Una vez muerto No pueden volver a revivir Y lo hubiera apagado a la luz Y lo hubiera apagado a la luz Y hubiera sido a lo mejor peor para él De hecho un favor y todo Como él hizo con uno Y dijo Ah, ya me lo pierdas Esto también ya me lo pierdas ¿No? Por bajo esa lógica No tengo forma de hacer cosas No tengo forma de hacer cosas Venga ¿Quién será? ¿Será? ¿Qué cojones? Más bien Muy bien Vale Vale S應該 El cc ¡Suscríbete! ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué coño está pasando? No, no creo. ¿Qué cojones? No, 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 perdón. Que sí que he pulsado. ¿Y dónde te vas a ir? ¿Qué cojones? Estamos haciendo 11 ratas. A ver si hay aquí cosas. ¿Qué cojones? Venga. Ven. Ven, agárrate a mí. Eso. Estaba aquí el cuerpo, ¿no? Sí, debería saber. Bueno, poco puede descansar en paz. Ya está muerto. Pero es un triste nombre negro. A mí me ha salido y odores. No, pero es verdad que... Yo sé que se hizo con muy buena intención. Pero es verdad que... Ya... Ya está muerto. O sea, sí, descansa en paz. Pero... Y así quedan. Incluso con armadura. O sea, rollen hasta hierro. O sea, si es imposible. Vamos, o sea... Las ratas no tienen los dientes tan... Tan afilados. Como para partir de acero, ¿eh? ¿Por qué? Debe ser una razón. Si solo lo sabía. Un gran descanso. Sí. A lo mejor es porque ya tenía la peste. Los otros están sanitos. Él a lo mejor estaba contaminado. A lo mejor alguna enfermedad. ¿Sabéis? Las enfermedades. Las ratas se lo propagan. No sé si lo sabíais. Y si no... Aquí, de historia. Es por eso que... Luego, cuando mataron a millones de gatos... Eh... Pues la peste se propagó. No sé si... Sí, porque... A lo mejor es que ya están... Ya tienen la peste. O sea... Ya están infectados. No se lo quieren comer. Pues... Pues por eso. Porque ya están infectados. No pueden infectarlos, ¿no? Bueno... O al revés. No, porque a mí me comen y no estoy infectada. A lo mejor tienes que tener la peste. La peste, la peste. Ah, vale. ¿Qué coño? Espero que aquí no haya ratas. Porque si no... Es nuestra perdición. Si no... Y aquí no entran. ¿Por qué no entran aquí? Alas, es que... Es que hay millones. ¿Por qué crecen estas cosas? ¿En serio? ¿En serio? No puedo pasar por ahí, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No. ¿Cuál es el... eh... Sniff? Es el Os, ¿no? Venga. Os. ¿No? ¿Por qué no me deja encenderlo? ¿Por qué no me deja encenderlo? No sé por qué A lo mejor tengo que morirme Yo que sé, para ver si me deja Es que no me dejan No sé Forma parte de la historia ¿Bueno? Pues nada, vamos No me deja Es la única votación que se mantiene, ¿eh? Con vida Y se lleva el libro ¿Por qué no me deja encenderlo? No sé por qué no me deja encenderlo ¿Por qué no me deja encenderlo de opos magnum? No sé, no sé dónde No sé Laurentius, se hubiera dejado la laboratoria de los ojos Así que también te hubiera No me había dicho nada Nunca lo veo Pero eso es ¿No hay lugar? ¿Donde no quieres ir? No sé, algún lugar ¿Dónde te proteges? La vieja romana Ella no quería que me ir Las romanas Sí, definitivamente una idea de un alchemista. ¿Dónde están? ¡El jardín! ¡Vamos! Bueno, a saber si están ahí o... Y si, y si... ¿Y si hay algo aquí? Aparte de la luz. ¿Por la cual no van? ¿Se la comen agua? No tiene ningún sentido. ¿Y si él está infectado? ¿Y si él es el paciente cero? Venga, es que no me deja elegir dos. ¿Qué coño? ¿Qué tipo de inteligencia ha...? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No, en serio. O sea, se reagrupan, se... No, 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 no lo entiendo. No lo entiendo. Hay algunas ratas que las está alterando. Mira, yo estoy cagado también. Normal que esté cagado Lucas. O sea... ¿Cuántos años tiene? ¿14? Lo normal es que se haya cagado en los pantalones. Aquí huele a caca... A pito. O sea, aquí he estado, claro. ¿La cocina? ¿La cocina? ¿Eh? Joder... ¿Dónde? ¿Dónde? Si muertos o consumidos. Y si, y si... No sé, la clave como dice el pontífice raro ese. No sé, salía algo... Que no me cuadra. No sé. Hay algo muy raro en todo esto. General. No sé. No sé. Deja. 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 Nadie ni escribió... No sé. A ver si... Ya está apuntando con el control. Más ¿En serio? A ver A ver ¡Oh! ¡Incidió! ¡No se acorde! Gracias por la ayuda ¡Has cuidado! Bien, no lo creeré. Mira en ellos, como un río. Un río de ratos. ¿Es la única manera de llegar al baño? Espera, el coche. Podemos agarrar el fuego y apuntarlo. No, lo apuntarlo y lo apuntarlo. ¿Qué? Todo por mí mismo. Viste lo que sucedió antes. ¿Crees que nos dejarán pasar así? Bien, bien. Está bien. Tenga tu amunición lista. Porque no hemos hecho todo esto por nada. Venga, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Venga. A ver qué tipo de inteligencia es esta. Yo creo que hay una superrata abajo, eh. Vamos, haz un esfuerzo. Hay una superrata debajo. O algo. Venga. Ejercita esos músculos. Pero si lo he puesto bien, no me jodas. Si lo he tirado bien. No me jodas. No me jodas. Si lo he tirado bien. Lo que pasa es que va... No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Es como un río. Un río de ratos. Es la única manera de llegar al baño. Espera. El carro. A ver. Seis. Ocho. Venga. Sí, sí. Tú solo. Venga. Trabaja. Trabaja. ¿Qué pasó? Te pago. Venga. Trabaja. ¿Qué pasó? Te pago. No me jodas. No me jodas tu aliento. Do not greed your sp beads. No. Do not greed your sp upward, human. No. No lo emprender, human. Camilo. Disp��. No me gusta nada esto. Sí, pero ¿dónde se acumulan? Ah, vale. Venga. ¿Por qué hacen lo que hacen? Mierda. ¿Dónde? Ah, ahí. ¿Dónde? Que sea más indicial. Me estás haciendo muy bien, Lucas, venga. Sí, sí. Venga. Eso nos ha sido genial, Lucas. Luego vas a estar mamadísimo, hijo. Sí, sí. Pero todavía necesitas sobrevivir hasta el final. Nos hemos conseguido, Lucas. Nos hemos conseguido. Venga. Gracias. Gracias, Lucas. ¿Viste? Estás bastante difícil. Sí, pero no creo que voy a pasar de nuevo. Venga, Lucas. Venga, Lucas. Ven. Déjate de esas ratas. Ven. Eso. Madre mía. Cómo las odio. Comportamiento más errático. Ah. Todavía no está vivo, pero... ¿A qué coste? Eh... No sé. Creo de tu hermano. Tenemos que seguir. Mientras la puerta, por la vez nos despedimos. Venga ¿Qué tengo que hacer? No... No puedo abrir las puertas ¿O no puedo trepar? ¿No? ¿En serio es que tengo que hacer? Que no sé Que a lo mejor no me aparece Como esa vez en la que no me apareció Ah Que es por aquí, vale Ay, Dios ¿Cómo voy a tirar las ratas? Esto se ha convertido en... No sé si tienes mucha explicación o darán explicación después porque hay muchas cosas las cuales no entiendo Teorías se aceptan La luz de la luna también las asusta Es que cada vez es tan peor, tío Lucas, look It looks like the bite A Roman fresco It looks like Justinian's plague Laurentius told me about it A real massacre ¿Qué pasa si tú no? No sé si se sabe Era de ahí en el siglo VI Lucas, estos baños fueron construidos por un gobernador romano en el siglo VI Es verdad, este fresco no está aquí por la oportunidad, pero tampoco estamos. ¿Sí, no? ¡Todo es una coincidencia! Alguien lo creo. ¿O Lucas? ¿Dónde lo quiero llevar? ¡Ah, vale! Vale. Vale. Bueno. ¿Dónde tenemos que ir? Porque la verdad es que... A ver, aquí no puedo. Porque sea la rata. Si me muevo eso... Tiene que durar algo... Eso... Casi más tiempo que cualquier otra cosa. ¿Dónde está? Oh... A ver, fíjate. Vamos, me ayudame. A ver los dedos. Vamos. Puedes... Yo que no tengo. El fuego. Ya sé que estoy gastando muchos, pero puedo cogerlo del fuego. Ok, ya que hacemos Ok, y que, un poco más de fuego a la brasa A ver No, no creo que sea esta la respuesta No, pues no entiendo que es lo que tengo que hacer Voy nada a repetirla otra vez Venga Ah, que es lo que dices, porque es que no, no, no lo he escuchado O es que puedo, a lo mejor, entretenerlas Si les bloqueas el paso al otro lado, podríamos movernos sin miedo Pero, como caer al otro lado En serio ¿Quieres que vaya otra vez aquí, vuelva allí y las meta aquí? En serio, tienes Tienes ideas de bombero A ver A ver Un segundo, eh No Vale, pues lo voy a hacer desde el principio Porque es que, madre mía Mi madre nunca quería venir aquí Ella dijo que era peligroso Es peligroso para ella Pero tú nunca encontraste algo No, y yo estaba muy bien en searchar Hay dos de nosotros esta vez Y tú no tienes Vamos encontrar No, 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 no No, 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 no Y follar Pelucas, por favor No, 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 no ¿Qué es un poste? No, 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 no ya ya pero eso que quiere decir que el embarazo estaba agamizado o algo así bueno ahora voy mi padre mi perro y que que hay que hacer aquí no entiendo 4 aunque y si apagamos todas las metaforas ahora ok ¿Ok? ¡Ah, genial! ¡Hey! ¿Qué es lo que se ve allá? Un bosque. Están todos alrededor de mí y... No puedo ver una cosa. ¡Vale, vamos a ir! ¡Va a tratar de guayarte! ¿Y cómo intentan hacerlo? ¡Gracias! ¡Ahora no te preocupes! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Y dónde te digo qué es? No veo nada. Me estoy poniendo los nervios con las ratas, tío. ¿Aquí hay algo? ¡No te veo nada más! ¡Vale! ¡¿De acuerdo?! ¡Oh, oh! ¡Eso es muy realista! ¡Vale, no es por ahí! A ver cuánto tiempo llevo. ¡Ah! ¿Que me estaba entrando sueño? ¡Uf! No sé por qué. Así termina el capítulo este. Veo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? uellas, ¿por qué... Hmm... Hay un momento para captarlas. ¿Qué ojo dicen, bipartisan? ¿Cómo me vas a ver desde aquí igualmente, Lucas? A ver, eso también. Seguntois, tan tan gana que nanれる Lives A lo mejor esto es importante, por si acaso. Ay, Dios, qué sueño. Me estaba atentrando. Solamente se les puse a comer. Es que estoy muy lioso con toda esta historia. Fíjate que de las baldosas ni me había fijado. ¿A que tengo que encender estas y la otra? No joda. No sé cómo. ¿Cómo pretendo llegar hacia el otro lado? Sí, ¿no? Va un poco justo, pero sí. Sí, sí. ¿Dónde tengo que ir? No sé, Dios, estoy perdido. Vale, estoy aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, ahí está. ¿Sí, no? Sí, ¿no? Sí, y el león. Y la bruja y el armario. Sí, sí. Ah. Sí, sí. Ah, pierdes la mano. ¿Te imaginas que pierdes la mano realmente? Uff No veo ni pija, boludo No, en serio No veo nada No veo nada Ah, bueno, esto era, vale, el laboratorio Este es por bueno, se parece, te deja ver Ya, pero ¿Dónde? ¿Qué es lo que se parece? Otra fresco, un niño en el brazo de su madre Pero estas marcas en el torso, Lucas La primum macula Pero este fresco es al menos 8 años Y todavía esto sucedió antes Ya, ya Sí, sí Sí, sí, y qué significa Pero ¿Qué habrá? ¿El qué? Ah Voy a investigar antes No estoy seguro de absolutamente nada Estamos haciéndolo realmente, lo realmente correcto No sé Vamos a averiguarlo ¿Qué coño? Lucas 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 ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? Ambra de la fracuación, increíble ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? La cura de la cura La cura de la cura Pero no se hacía tiempo para terminar ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? Sí, sin el libro Es increíble que esto se puede llegar a ver ¿Qué cosa es? ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? Ah... ¿Qué cojones es? ¿Tiene algún libro que está preparado? De una cura de la cura Creo que, creo que, me нет Tal vez se puede terminar Y neurologo Alquimista ¿Ah está trabajando con algo ¿Qué cojones es? 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 ¿Hasta qué punto? Oh oh Sabía que el enemigo final Aparecería ¿En serio? Espero que el enemigo final ¿Por qué ahora? Lucas, tenemos que ir a seguir Estoy leyendo Tu madre parió la puerta de la luz Ella encontró la torta, pero no sabía cómo la luz No hace sentido Son símbolos Ella estaba buscando el elemento perdido Pero el libro dice Que debes abrir el vaso para que el espíritu lo cubra Tu madre fue equivocada No debemos añadir, pero subtrácter ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ah Voy a... Y como voy a... Ahí, ¿no? ¿Dónde hay que ir? Espérate Espérate He visto Espérate Ay, para no conocerlo Ay, para no conocerlo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde voy a encontrarlo? En la farmacopía El alcove con el corte En mi camino En el embate Encomerado Yo en el corte Ok. Ah, serio? We have to get a move on. I'm reading. Your mother stopped at the sun door. She found it to watch it and didn't know how to light it. It doesn't make sense. They're symbols. She was looking for the missing elements. But the book says we must empty the vessel for this dirty village. Your mother was mistaken. We must not add but subtract. Find me some macerate. Well, I prefer the mix. There has to be some around here. Macerate? What's that? Where will I find it? In the pharmacopoeia. In the alcohol with the curtain. The curtain. It's there. Quiet me down. Laurentius used to say, calm the beat. There are too many. There are too many pots, Lucas. I don't know which ones are which. Find the one that really stinks. Everything stinks. I'm not sure my nose will be able to... That doesn't smell good. But it doesn't smell that bad. Pepper? Mint? No. There must be worse than that. What's that? No idea. It doesn't smell of anything. Oh. Oh lord. That is absolutely... Lucas! I found it. Perfect. Regional. They're coming back. They're regrouping. They're regrouping. That noise. I don't like that. That noise. I don't like that. They're close to the light. Ah. Ah. The damn right. But if they launch it immediately. Joder. Que asco. Why now? Lucas. We have to get a move on. I'm reading. Mother stopped the sun door. She found the torch, but she didn't know how to light it. It doesn't make sense. They're symbols. She was looking for the missing element. But the book says, let's see, you must empty the vessel for the spirit to fill it. Your mother was mistaken. You must not add, but subtract. Find me some macerate. Well, I think there's a mix. There has to be some around here. Macerate? What's that? Where will I find it? In Pharmacovia. The alcohol from the curtain. On my way. The curtain. It's there. Quieting down. Laurentius used to say, calm the beating of your heart. There are too many. There are too many pots, Lucas. I don't know which one's a witch. Find the one that really stinks. Every guy stinks. I'm not sure my nose will be able to tell all. Oh Lord. That is absolute. That noise. They're coming back. They're regrouping. Keep going. We're nearly there. I'm coming. Put it there. Where is it? Let's awaken this phoenix. Gently. Stop shaking. There's no time to waste anything. They're coming back. They're coming back. It's a very good place. You're good, but not enough. You said you had to filter something out. So why are you still adding things? You have to add all the pieces out of there. You have to add all the pieces out of here. Yeah. You have to clear the way to the stills for me. All right then. Let's get to those stills. Where? What? The what? Ahhh, the... hacia el los arambiques, bueno quitas, 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 quitas ¡Venga ya! ¡Qué asco de rata! Estate atento Lucas, por favor ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde, mi amor de tu madre? ¿Le tengo que ir hacia el pecho? ¿Puedo ir a la tarde? ¡No hay que ir para atrás! ¡Just fijaos! Venga Venga Preparado Venga 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 ya no serio lukas ¿Y qué es eso? El antirratas Antirratas Hemos hecho Los primeros antirratas No es ser algo, ¿eh? Algo químico Si, ¿no? ¿De la mácula? Sí Luego, espero que me den regalos ¡Es ellos! Y hemos vuelto con vida Madre mía El castillo de las sombras Hugo You're not sleeping Hey, look We did it The elixir Lucas made it Here you go It might be a little bitter Never mind Drink it in one gulp No, sí Por favor Yo sé que se ve un poco mal Por lo gráfico Porque está al mínimo Pero bueno Es bonito Ay, Dios Yo lo siento Es que si no No, no, no No corre Mira, a veces Es que han convertido La viuda de Amicia En... En un... Pum, 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 pum En el sarto rato Atento a todo En un calvario Y sin bromas, ¿eh? Lo han convertido En una pesadilla Y supongo Que esa es la cosa De... De la historia Pero bueno Ya sabemos Si están Curados No están No están curados O... 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 O no O si No sabemos ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue la música? Si no juegas por las ruedas Te vas a decir Me ¿Por las ruedas? Yo sigo ¿Has visto a Hugo? Hugo ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡He's... ... gone! Oh... Es ella? ¡Vamos a controlar... ¡Ah no! ¡Vamos! ¡Ah no! ¡Vamos! 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 Te vas a hacer daño ¿Ya vamos a tener que buscar a Hugo? Mi cabeza... ¡Gentlemente ahora! ¡Gentlemente! Ok... Las cosas como son... Bueno, queda... La cosa es que queda ciertamente poco... Esa es la cosa... Porque... Y creo que sí... Que va a quedar... Cada vez menos... De... De... De la historia... Así que no sé si... De dejarlo aquí... O... Lo dejamos... Eh... Para... No... Bueno... Es que son... Unos cuarenta y pico minutos... Yo creo que mejor lo dejo aquí... Y... Para el siguiente capitulo... Y... Si os suscribís... Si os gusta... Esta serie... Y así terminamos ya... De una santa vez... Eh... Bueno... No creo que quede mucho... Como mucho... A lo mejor... Uno o dos... Capítulos más... Y... A lo mejor... Controlamos... O no... Algo... Por lo que creo... Que sí que vamos a controlarle... Y... Al llegar al final... A ver cómo... Va a acabar todo esto... O sea... Madre mía... Va a ser... Va a ser complicado, eh... Va a ser complicado... En fin... Chao...